Muy buenos días, ¿cuál es tu nombre? Michael Mucho gusto Michael, contanos cuándo obtuviste el carro y hablanos un poco del modelo, por favor Este carro lo adquirí en diciembre del 2018, es un Civic EP3 2003 Perfecto, contanos, ¿qué expectativas tienes para la actividad de hoy? Bueno, y la expectativa siempre es ganar, ¿verdad? Obviamente que en este deporte todo no depende solo de uno, ¿verdad? Depende también de los que corran con uno, de las fallas del carro y de lo fino que ande uno, ¿verdad? A veces no se anda tan fino como uno quisiera, o el carro no anda tan bien como uno quisiera O el rival sí anda fino, entonces depende de muchas cosas, pero la expectativa siempre es ganar Claro que sí, contanos, ¿cuánto tiempo tienes de formar parte de Intercluz? De Intercluz formé 2008, 2009, cuando desapareció el autódromo Volví hasta el 2018 otra vez a participar de Intercluz Duré como 5 o 6 años fuera de la actividad Y ahora estoy muy contento otra vez de ver las graderías llenas De venir con la familia, disfrutar y de hacer lo que a uno le gusta, ¿verdad? Bueno, te deseo el mejor de los éxitos, que te vaya súper bien Ok Recuerden buscarnos como On Wheels Studio Puede ser en Facebook o YouTube Channel Sí, muy contento hoy porque mi esposa gana el hit de mujeres, ¿verdad? Oh, ¿en serio? Perfecto, sí Entonces, de igual, vamos motivados a tratar de lograr hacer lo mismo Claro, ojalá que te vaya súper bien Muchas gracias por su tiempo Gracias, hasta luego, muy amable Hasta luego Gracias, 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 hasta luego